No, 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 sigue, que lo estoy grabando, que lo voy a subir a YouTube Sí, hombre, ya te digo yo que sí Que no te van a banear, que no se ve nada Hombre, pero... Haz algo más que volar hacia el cielo ¿Qué estás? ¿Eres Iron Man? Ah, mía, qué bonito, se ve bonito, eh, las cosas como son Vale, vale, ojo, que vamos Pero tú cómo lo ves, lo ves igual que yo Luego lo subo a YouTube y me dices si lo ves tú igual que yo Es que yo lo veo, el puto coche va volando y va como a trozos, va como a tirones No, pues ya verás cómo se ve Uf, qué cerca has pasado de ese... de ese edificio Pues muy bien Es interesante ¡Ah, hay un barco! ¡A por el barco! Ese barco es tuyo El transatlántico ese Tú, ¿qué has hecho? Ah, vale Lo tiras, no lo tiras El transatlántico No, no, yo imagino que con ese modelo de coche me ha incluido lo de Polaris Y todo eso ¡Ese barco es tuyo! Con la bandera de España. ¡Qué grande eres! Me gusta. ¡Me bajo! Me voy a ahogar, ¿no? Si cojo yo el coche... Si cojo yo el coche, ¡vuela! No, pero puedo. Pero me alogo. Voy, voy, voy. Espera, que estoy aquí todo loco. ¡Oí va! Que me ahogo. No que sé nada. Tienes un yate aquí brutal, ¿eh? No, no. Pues esto es todo de oro, ¿sabes? Y todo resulón. ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde estás? Ah, vale. ¿Puedo entrar? Ah, vale. Invitación. ¡Bitches! ¡Boats and bitches! ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Exacto! Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? ¿Dónde estás? Sí, ya te veo. No hay dinero. Como si no costara dinero o tiempo ganarlo. Tú, si tienes aquí una zorrita. ¡Ey! Mira, yo sigo siendo el rumano, pero sin pelo ahora. Antes iba con pelo, ahora me he rapado. Sí. Sí, sí, sí. No te puedo pegar aquí dentro, ¿eh? Puta de mierda. Como una copa, zorra. Zorra. Como cubata. ¡Bienvenido a la board! ¡A tu servicio, por supuesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú... ha petao... ha petao la transaltina pedo porque los enemigos del Juego de Restras han recibido demasiadas peticiones. Vale. Ah, vale. O sea, ¿estás hackeado o no? Lo siguiente no. Correcto. Donos, ya tengo más de un millón. ¿Cuántos me has dado? No. Mide 50 mil, no sabe. Nada más. No, pero si yo lo quiero pagar más, es que se me la vela.